Cuando nos ocurre esta desgracia de María, los dos huracanes, nos damos de cuenta que lo que tenemos es un generador alquilado a una compañía de generación de electricidad de Puerto Rico que pagamos alrededor de 3 millones de dólares, hemos pagado desde el 2008, 3 millones de dólares que se han pagado para tener esa planta allí que no da abasto para la isla. Son 2 megas y nosotros con 2 megas no corremos la isla. Todos queremos que en algún momento dado se complete ese generador de 3 turbinas porque no es como que te puedes llevar el generador de 3 turbinas a otro pueblo, porque eso está ahí incoado. Ahora mismo nosotros no sabemos cuándo va a energizarse la isla. Actualmente estamos operando y estamos energizando la isla porque el cuerpo de ingenieros junto al gobernador enviaron dos generadores de 2 megas. Gracias a eso es que la isla está energizada. Las gestiones que yo puedo hacer como municipio es exigirle a la Autoridad de Energía Eléctrica que finalice los trabajos porque realmente el proyecto es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si puedo solicitar la información pero está de la autoridad suministrarme la información. Yo tengo cartas desde el primer 4 de nosotros solicitando esa información y al día de hoy nunca nos han dado información. Con esa cantidad de dinero que se ha pagado a esa planta alquilada ya se pudo haber pagado parte de la construcción para finalizar los 3 generadores que tenemos. Que eso sí podría darle luz a la isla y podríamos ayudar a Vieques que es la vecina isla y a lo mejor un poquito más. Hace falta que ese generador se termine. Eso no se puede perder ahí. Eso no se puede. Eso tiene que estar ahí. Porque nosotros somos las ventanas de los huracanes. Esto va a seguir pasando todos los años.